Hola a todos, esto que veis aquí, queridos amigos y amigas, son archivos corruptos de la partida, la siguiente, la siguiente misión que correspondía a subir de la campaña de Coldwater desde el 68, que bueno, partida bastante accidentada, porque en efecto estos cuatro archivos corresponden a una única misión, pero fue muy accidentada porque el programa de grabación se voló la tapa de los sesos repetidas veces, de ahí que veis que son nada menos que cuatro archivos para una sola misión, y más tarde Coldwater hizo lo mismo, no sin antes regalarme un buen rato de una caída de fotogramas por segundo tremenda, una cosa bestial, la misión por otra parte fue un éxito, la campaña digamos todavía no ha tenido ningún revés para nosotros, la misión no era nada espectacular, era una misión de acabar con operaciones de reabastecimiento navales soviéticas frente a la misma costa soviética, frente a Grimica, si no recuerdo mal, y bueno, como os digo, fue un éxito, no estuvo mal, la verdad, estuvo bien, pero esta misión, queridos amigos, no se va a subir, no se va a subir, por cierto, creo que me espera una misión similar, por no decir clónica, en el futuro, en las siguientes partidas, de modo que bueno, pues no es gran problema, pero posiblemente me veáis que en los comentarios hago referencia a cosas que en efecto, pues no habréis visto todavía, en fin, seguimos en la brecha.